En Buenos Aires, Nora Colosimo esquivó a paparazzi en medio del afer de Mauro Icardi y la China Suárez. La familia de Wanda Nara no puede más, como ella misma tampoco. Desde hace nueve días que la incertidumbre los tiene mareados. Y no saben qué hacer ni qué decir en medio de tanto escándalo. Se sabe ya, Mauro Icardi, el marido de la mediática botinera, fue agarrado con las manos en la masa en el medio de un intercambio de chats con la China Suárez. Y desde allí estalló el escándalo. De un lado dicen una cosa, del otro, otra. Pero lo cierto es que Wanda parece no querer saber más nada con el delantero del París. San Germán y busca por todos lados separarse aunque él no deje de amenazarla con cuestiones varias y mandarles mensajes a cada rato por su red social favorita, Instagram. En Buenos Aires, la que apareció en escena fue Nora Colosimo, la mamá de Wandita. De paseo con su perro, la rubia se dirigió a un centro de estética junto a su perrito cuando fue interceptada por la cámara de paparazzi, quien sino, el mejor sitio de espectáculos del país. De muy mal humor, la mujer, que en otras épocas le ponía onda a la prensa, casi que salió corriendo y huyó de las preguntas de estos medio. Y más tarde llegó otra reacción, desde adentro del centro a donde se fue a poner linda cerraron las ventanas para no mostrar lo que se estaba haciendo. Otra diva. Pero, ¿qué fue lo que incomodó a la mamá de Wandita? Preguntas de rigor, y no tanto, de nuestros periodista estrella, Carlos González. Ante cada una de ellas eligió no decir nada, y también taparse el rostro con su billetera de una marca muy cara. ¡Qué top! ¿Cuál es tu opinión al respeto de lo que está pasando con tu hija? Te dieron la orden de no hablar. Estás enojada con Icardi, Nora. Fueron las primeras cuestiones de las que se escapó. No hay nada que vayas a decir al respecto. Te gustaría ir a apoyar a Wanda. Te sorprenden los posteos que se dejan de subir, se siguen y así. ¿Esperabas esto de Mauro Icardi? ¿Pensas viajar? Esperabas que Mauro hiciera algo por el estilo. Siguieron. Para todas, la mujer eligió el silencio estampa. Fueron nueve en total las respuestas que la mujer no quiso dar que tanto hubieran aclarado el panorama de lo que vive su hija, su yerno y sus nietos en París, la capital de Francia. Habrá que esperar más novedades en este boletín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.